Que Cante Ese Coro A mí me gusta la rumba porque tiene candela, tumba amabó, así gritaba monina cuando escucho suave el quinto. A mí me gusta la rumba porque tiene candela, tumba amabó, así gritaba monina cuando escucho suave el quinto. Para gozar bien la rumba hay que ponerse bien duro, sí señor, cómo no, tumba amabó, así me dijo monina, tumba amabó. Para gozar bien la rumba hay que ponerse bien duro, sí señor, cómo no, tumba amabó, así me dijo monina, tumba amabó. tumba amabó, tumba amabó, tumba amabó, tumba amabó. Es que si gritaba monina cuando escucho suave el quinto, tumba amabó, tumba, 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 tumba amabó. tumba amabó, tumba amabó, que no me venga con cuento ahora que lo cuento lo invento yo. tumba amabó, tumba, 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 oye tumba amabó, tumba amabó. tumba amabó, tumba amabó, tumba amabó, tumba amabó, tumba, tumba amabó. Baila calda, plamba con Juaco, vacila cervello. Esto es pa' ti Esto es pa' los friegos de mi barrio Anda Quillo Roy Báilalo, mira como tan gozando Torito mi babo, tu mamá Cuando yo vengo contento con mi madre vacilando Tu mamá, tu mamá, tu mamá, tu mamá Tu mamá, tu mamá, tu mamá Pati, 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 pati Pati, pati No se pare nadie, el ritmo ya setrepó Pati, pati que lo traigo Pati, pati la loco Tumba, tumpa, 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 tumpa Tumba, tumbalo Pati, pati Cuando yo salgo de casa me traigo todo el sabor Pati, 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 pati la loco Tumba, pati, 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 pato, pati, pati, pati Tumba, 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 poco a poco se calienta mi guagua Tumba, 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 siempre empiezo bien suave pero después no 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 Tumba, 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 va alante, pa alante lo sigo yo Tumba, 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 tumba tumba los Tumba, 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 guagua, go pa todo el mundo me regalo yo Tumba, 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 ahora te llamo, avanza pa el guagua Tumba, tumba, tumba La la la.